Voy por la quinta plaza, la puta todavía no se desplace En un futuro seré mío, dime qué te pasa Que hablas shit y no gastes nada Si tuviera un mini uchi, la descargo que en tu cara Yo creo que eres maricota, pendiente de los típicos de mi paloma larga Ahora no destró, ahora destró y moviendo la grasa Ahora no destró, ahora destró y moviendo la grasa Ahora no destró, ahora destró y moviendo la grasa Ahora no destró, ahora destró y moviendo la grasa Ahora no destró Estoy haciendo estilo con mucho más contenido Todo le mató sin jala gatillo, tengo fin Cada verso que escribo encontré este maldito beat En una gaveta me dijeron que la cantara y que la explotara Y como soy pobre la cuenta tendría uno y mucho Cero, 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 cero La nevera llena y mami contenta Yo gané súper relajado Te acordarás de mí que seré la cara del movimiento Tanto agradecido con todo lo que te presento Tengo 17 metes de 27 pastiles de mierda Y luego vete, y luego vete Guess girl, guess girl Tanto pasa roncha y la pobreza Mis héroes doyos de este contenido Cuando tengo un carro mami ves de la ola Biches atrás, galao pa atrás Vintiendo elegante con todo de mi clan No me digan nada carnales Girl, yo sé que era mi mamá Yo sé que era mi mamá Guess girl Ahora no que estrope Ahora estrope y moviendo la granza Ahora no estrope Ahora estrope y moviendo la granza Ahora no estrope Ahora estrope y moviendo la granza Ahora no estrope Ahora estrope Ahora estrope y moviendo la granza Ahora no estrope Desde mi legal hay estrope Ahora no estrope, ahora que estrope Escoba Records Ey, yo nunca dormí Ey, ahora no estrope, ahora que estrope A.S., B.A.S., B.E., B.E., B.E.